Hola, me llamo Sabrina, estoy aprendiendo a caminar, estoy aprendiendo a caminar, todavía no puedo, todavía no puedo. Me llamo Sabrina, todavía no puedo caminar, pero me paro. Esto es ocho días después de una operación. Y vamos a tomar otros videos, me paro, la patita derecha está muy bonita, ya está muy bien la cirugía, voy a volver a caminar, porque a mí me gusta correr, pero la acupuntura y la acerapia me va a ayudar, yo quiero una niña fuerte y joven. Mira, ya la izquierda la mueve, esta ya la mueve, la derecha todavía le falta, pero esta ya la, ya le hace la, la intenta de caminar. Segundo avance de Sabrina, ya no quiere caminar arrastrada, ya quiere caminar, sus paticas ya se puede parar, se para, se sienta, el piso está muy resbaloso, pero está otra vez empezando a caminar, ya les muestro. Ven, Sabrina caminando por primera vez, la patita derecha no le funciona todavía, a ver camina, gorda camina, camina, pero ahí vamos, ahí vamos mami. A ver, gorda, ven, ven mami, ven, eso, corre, corre, si no quiere, a ver, ven acá, ven gorda, vamos a caminar, suéltala, ven, ven acá, ven, 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 eso sí, eso sí, ahí vamos, corre, ven acá, ven gorda, ven, 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 ahí, eso, perfecto mami. Tercera terapia de Sabrina, por fin, apoya, apoya la patita derecha, ya se la dice, va. Ven, vamos, vamos, vamos. Ya. 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 Venga. Ya. Sabri, venga. Sabri, venga. Sabri. Nou va. Ni siquiera quiere confortход. No, ahí ellos, eso… Yo creo que va a hacer algo Sobritón, ven Otra vez, Lato A ver, llámala Voy a agarrar la cámara Ven, mami Ven, gorda Venga con mamá Venga pa' acá Vamos Venga, gordita Ahí vamos, ahí vamos Eso, fuerte, fuerte, fuerte Mi gordita Qué cosa tan hermosita ¿Quieren un video? Sí No son padres, ¿no? ¿Y sabe qué? Yo nunca había tenido perros ¿Ah, no? Lo iban a sacrificar No querían pagar la curación Y yo pasé a la farmacia La farmacia estaba a la veterinaria Gorda Gorda, ven Gorda, ven Se quedó viendo el verano Así como diciendo Oye, ¿y ahora quién? Gorda, ven acá Ven, mami Ahora sí ya estamos casi, casi caminando Ahora sí, ven Ven, gorda Ayer me platicaron con ustedes Ayer me platicaron con ustedes Ayer me platicó un paisano mío ¿Por qué? Pasaron por Sempal y me dice Oye, más bien ¿Te traigo algo? Muestra ¿Te traigo una chabarra? No, no estoy bien Gorda, ven A ver Miren cómo camina esa orina ya Está mejorando Ya está prácticamente del otro lado Mami Séptima terapia ¿Te acuerdas?